No soy la única que estoy nerviosa, o sea, todos aquí estamos nerviosos. Es todo el simbolismo que hay alrededor de él. Eres el capo de los capos. O sea, capo en el sentido del más alto de la pirámide, ¿no? El Big Boss. Cerca. ¿Cuánto es cerca? Silencio. Ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárese. Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con locura, usted. Pelota al centro y empieza el partido. ¿Usted tiene nómina? Sí, tiene móvil. ¿Sabes lo que es una persona nominaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastía en la iglesia. Fui católica, muy creyente, ya no soy católica. Pero me da la sensación al menos por lo que ve en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios. A usted no le genera contradicción todo esto. La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo. Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en la iglesia como institución? Y nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido en la puerta del abortor y decir, voy a dar una oportunidad de esa vida. Yo aprendí mucho de ustedes. A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho. No. 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 No.